¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de Gol México? La selección mexicana vuelve a la Copa América. Después de 8 años fuera de este torneo, en 2016 fue la última participación que tuvo. Ahora bajo la dirección de Jaime Lozano, el tri será parte de la edición 2024. México ya conoce los rivales contra los que se medirá. Será la prueba más importante que enfrente el equipo de Jimmy Lozano previo al Mundial de 2026, por lo que el conjunto azteca tendrá una gran responsabilidad de sacar un resultado que borre los negativos antecedentes que tiene el tri en este torneo. México quedó como líder del Grupo B, como ya había adelantado por ser campeón de Copa Oro 2023, y sus rivales a enfrentar serán Ecuador, Venezuela y Jamaica. Serán los primeros países a los que Mel Fortale enfrentará en la fase de grupos después. Pero bueno, ahora la competencia está clara, es esta, todos partidos van a pelear, ninguno sin regalos, pero hay que dejar atrás a los médicos que van a provocar en Estados Unidos, y te cuento de notar que van a ser de 100.000 personas con 99.000 mexicanos. Con Ecuador es un estadio enorme, yo creo que se llene, es algo que seguramente va a ser un partido tranquilo, y con Jamaica lo mismo, ¿no? Pero no sé qué opinan los ruteros, antes el favorito que era México y se logró, o México, creo que Perú era el favorito donde se inició bombo, que fue el favorito de los camales, y Jamaica tampoco, tampoco. Camales y Jamaica estuvo por encima de Canadá, con todas las frutas de Costa Rica. Y luego, en el magarrachito final, hicieron el sorteo, quedó claro que el grupo B de Venezuela, México, Ecuador y Camalesca. Dos rivales que ya, en 2016, Venezuela enfrentó, y Ecuador se dio conocido de copas, y pienso de Ecuador en el acuerdo de Jorge, Maestrico González, en el 2011, en Salta, los caminantes con la segunda campaña de la selección. Sí, los ruteros tienen acá una pequeña duda, porque, bueno, vieron todos los cambios que hizo la Comebol, junto con la CONCACAF al momento del sorteo. Primero había puesto a Bolivia, luego por haber tres selecciones de la Comebol, tuvieron que cambiarlo, después pusieron a CONCACAF seis, pero ya incluso en vivo, nada, de negar eso, que ya habíamos enfrentado a México, ya habíamos enfrentado a Jamaica, que los ruteros, en su mayoría, dijeron que aceptaron el grupo, desde el principio hacíamos la encuesta aquí al inicio de la transmisión, y los ruteros votaron, más de 400 personas votaron, que querían estar en el grupo B con México, y bueno, así pasó, es el grupo 12 México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, aquí, por lo que estoy viendo, en la transmisión oficial, se están haciendo las fotos protocolares, y luego vamos con la zona mixta, donde tendremos las palabras del Bocha Batista, espero también que el señor pueda hablar, y bueno, todos los que conforman la delegación de Venezuela, para ver las sensaciones con este grupo B, que creo que va a estar medio complicado el tema del... en cuanto a la afición, porque creo que había más venezolanos en la costa este, en la costa de Miami, pero bueno, creo que nos tocará luchar con los mexicanos, que seguramente van a abarrotar todos los estadios. Sí, sí, hay un pertenimiento. Ya con los rivales definidos, el calendario de encuentros del tricolor en la Copa América también quedó detallado. El primer rival que enfrentará México en la campaña, será contra los Reggae Boys el próximo 22 de junio de 2024. Sanza Clara, cerca de San Francisco. Después, hay que filmar una película de final feliz en Hollywood, para encontrarse en la zona de Los Ángeles, en Englehut, que dice uno de los sociólogos del estadio, que es un hermoso y muy grande, a México, que va a ser totalmente local, y va a haber poco lugar para mencionar este tipo. Y después, habrá que buscar lo que falta para clasificar, habrá que buscar petróleo, en Lockheed, Texas, contra Jamaica. Bueno, suena con Marlin, y que la música de Marlin permita que el final feliz de esa primera rueda, para que después nos fijamos dónde tocaría jugar en Cuadro de México. Lo ideal, viendo ese grupo, sería comenzar, ojalá, con una victoria contra Ecuador, y ya contra México, bueno, ver qué pasa, porque obviamente con, no sé, imagino un estadio que puede meter, qué sé yo, 80.000 personas, que sean, qué sé yo, 70.000 mexicanos, es difícil jugarlo. Entonces, ya después, bueno, cerrar con Jamaica. Donde, creo que ahí sí, va a ser mayoría venezolana, en cuanto al público. Mira, para comentarles, muchachos, la distancia que estaba chequeando aquí rápidamente, les deseaban las sedes, desde Santa Clara hasta Los Ángeles, en total de 560 kilómetros. Hay un promedio, un cálculo, ¿no? En horas de manejo, serían casi 7 horas de viaje en vehículo, y también la distancia que hay entre Los Ángeles y Austin, o sea, lo grande que es este país, ¿no? 1.987 kilómetros, según las cifras indagadas, aproximadamente 3 horas de vuelo, y obviamente un horario distinto, ¿no? Esto será lo que tiene que hacer para cumplir con este grupo, Grupo B, repetimos, donde Venezuela va a cerrar su participación, y esperemos que allí se haya la clasificación frente al equipo de Jamaica en Austin, capital del estado de Texas. Un hermoso camino entre San Francisco y Los Ángeles, entre Santa Clara. Un hermoso camino entre el gobierno de México, y cuando se acercie con la yearn cívure, y en el que se acercie con los ángeles, y en el que se acercie con la noche,